Uki yuki yuki a quien eliges a Amarna Miller, Ashley Anderson, Lana Roa de Sostela Cox No sé quiénes son A ver, viendo, yo conozco a una Conozco a una que me dicen ustedes mucho, que son unos puercos y unos asquerosos Pero a las demás no las conozco, no tengo ni idea de cómo son sus caras la verdad A ninguna, no las conozco amigo, nunca las he visto actuar Ni las quiero ver actuar